qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este directo de madridismo al día aquí estamos 11 de enero de 2023 para ir con este directo donde ya estáis viendo en pantalla pues una persona que debuta con nosotros aquí en madridismo al día tv y es un canal del cual ya os he hablado que es un canal pues que está progresando adecuadamente que está creciendo y que está haciendo las cosas muy bien y digo pues venga vamos a invitarle y que se pase un ratín con nosotros para para charlar tenéis ahí al otro lado a la libreta de félix vázquez félix muy buenas qué tal bienvenido buenas tardes gracias por la invitación y un saludo a todos bueno félix la libreta de félix vázquez que es un canal que bueno ana paula por ahí ve dejando en la moderación su enlace del canal si puede ser si es menester porque es un canal que si no lo conocéis que espero que lo vayáis conociendo de a poco es un canal muy versátil de actualidad madridista transversal cercano donde félix pues os va contando pues un poquito toda la actualidad del real madrid pero bueno más allá de lo que pueda decir yo que está fascinante yo creo que es más interesante feliz que comente esto un poquito el funcionamiento la dinámica la génesis el inicio háblanos un poquito de la libreta bueno pues el yo el canal lo abrí bueno pues un poquito como todos empiezas en youtube yo fui de los que me enganche a a los canales madridistas en youtube durante la pandemia y bueno pues empiezas a empieza a llamarte la atención empiezas a pensar pues me gustaría hacer esto pues yo lo haría así lo haría vas cogiendo un poquito ideas de todos los canales y llega un momento en que me decido a abrir el canal un canal que es muy similar al tuyo la verdad yo me siento muy identificado con tu canal hablo del madrid en las tres secciones bueno en tres de las cuatro secciones que tiene que es el primer equipo el femenino y el castilla básquet no me da no me llega y aparte que lo tengo bastante abandonado al baloncesto bastante bien macho ella 33 secciones te digo que no son muchos los canales que toquen tres secciones pues en principio tenía pensado hasta tocar fútbol internacional premio y tal pero era demasiado claro claro y me quedé con estos tres con este nicho y la verdad que bueno un poquito a poco hablo un poquito hago resúmenes de los de los partidos de las tres secciones pues noticias nunca como siempre digo el nodo de información todavía de momento estoy trabajando así algún día consigo algo de información moviendo algo pero de momento no hay información y lo que me dedico con las noticias es recapitulo un poco lo que hay por ahí hago un combo quizá con las que yo creo que pueden ser importantes y las que creo que pues por ente pueden tener su punto de veracidad y cuánto tiempo llevas feliz con el canal empecé mediados de agosto vacaciones que más o menos te lo tomas con tranquilidad es una época que más o menos no hay partidos puede ser con fichajes y todo y todo esto pues vas sacando información y empecé el 10 de agosto y bueno hoy en día pues bueno poquito a poco voy haciendo y la verdad es que cada día me gusta más cada día me llena más y la verdad es que veo que se está creando un buen en el canal un buen ambiente entre la gente como digo yo es una comunidad me gusta mucho el debate de cuando que la gente debata que opine diferente a mí y cuando hay comentarios diferentes siempre con respeto como digo pues me gusta mucho la verdad lo estamos comentando justo antes del inicio del stream hay una cosa muy buena precisamente que tú ahora mismo ejemplificas que es que van saliendo una dinámica de canales nuevos no canales pues pequeños que van saliendo y que ojalá al menos en particular en tu caso espero que sea un gran canal creo que es algo bueno la sensación de que hay más versatilidad más canales más opciones desde mi punto de vista eso es algo algo súper súper bueno las sinergias que se van creando no sé cómo lo ves si cada uno yo creo que cada uno nos va gustando e incluso en diferentes estados de ánimo cada uno elegimos un canal por ejemplo para poner ejemplo pues yo cuando veía cuando era consumidor de canal y no creador pues si me apetecía un buen análisis ponía canales como el tuyo de un partido si me apetecía información pues por ejemplo igual tiras más de del ramón alvarez de modo en el canal es de este tipo si te gusta un poco más de vidilla pues tiras un poco de iñaki un poquito de estados de ánimo vas eligiendo un poco siempre haces un repaso de todos durante el día es como cuando antes antiguamente cogías el periódico los periódicos y vas mirando los diferentes periódicos pues yo ahora me pasa lo mismo con los canales van saliendo canales cada uno con su estilo es importante que yo siempre digo que cada uno tenga su estilo su personalidad las copias siempre acaban patas cortas dando eso es y veo que hay mucho ganar en el real madrid con muy buen estilo cada uno tocando una parte del real madrid que es una tarta muy grande este real madrid y la verdad es que da gusto ver y sobre todo me gusta cuando os veo debatiendo entre vosotros cuando os juntáis la verdad es que a mí me gusta es que soy muy pesado en el debate pero a mí me gusta mucho el debate intercambiar opiniones cambiar hasta de oír a otros cambiar tu opinión y dices ostras pues tienen razón no tienen razón y todo eso te da el diferente abanico de canales que están saliendo del real madrid pues eso es chicos así que bueno poquito a poco según vayase entrando fijaos que os he puesto ahí en comentario fijado el canal de la libertad de feliz vázquez con félix para que lo sigáis para que os suscribáis campanita para que evidentemente cuando os suscribáis pues os salga la notificación del vídeo y podáis ver el vídeo que suscribirse además es gratis no tiene mucha historia y es un canal muy chulo bueno por cierto preguntas que le queráis hacer a félix dejármelo ahí en el cajón de comentarios del chat vale y siempre de buen rollo pues preguntar lo que queráis y nosotros pues y el propio feliz pues entiendo que corresponderá encantado ya tenemos el once del partido frente al valencia tenemos ya un courtois del militado nacho cross benzema cama binga valverde lucas vini júnior rodrigo y rudiger mendí está en el banquillo tal y como os dice ana paula en la moderación pues mira servidito en calor félix como ves el hombre pues me había hecho un vídeo de previa y creo que ha acertado todo al menos el de lucas que ya había puesto a carvajal no sale modric no no valverde cama venga y creo que sí yo creo que es como un 4-2-3-1 en realidad con un doble pivote y con un rodrigo entre líneas valverde perfilado en flanco derecho yo tengo la sensación que puede ser eso había pensado ese es el que había pensado el único que había puesto ya carvajal en el sitio de lucas bueno valverde estaba claro que iba a sacar iba a sacarlo porque siempre es el tapón de la banda derecha es fundamental yo creo que pancelotti es el cerrojo para esa banda derecha y luego el tema de de modric yo creo que modric se ha visto en los dos partidos que en uno ha sido muy importante bueno ha tenido su influencia como en el partido del valladolid que salió en la segunda parte y la verdad fue muy incisivo y en cambio el partido contra villarreal estuvo muy gris muy no no ayudó nada en la salida del balón que es lo que él suele ayudar mucho a cross en la salida del balón y estuvo muy muy gris la verdad realmente a ver el partido frente a villarreal pues nadie yo a nadie le salvo como tal de la quema de un partido que al final puedes ganar puedes empatar puedes perder pero es verdad que en cuanto a sustancia futbolística en cuanto a la base del juego pues dejó bastante que desear yo feliz lo he comentado en los distintos directos con compañeros veo al equipo con falta de chicha y me explico veo falta de físico por una parte veo falta de presión de equilibrio de capacidad de salida en primera instancia desde la zona trasera cualquier equipo que nos presione de manera armónica y que nos estrese esa primera salida sufrimos no parece encontrar en madrid soluciones en largo tampoco claras veo al equipo creo que el término encorsetado me viene que al pelo en este caso yo esta supercopa me parece una prueba muy buena para saber cómo está el equipo tengo dos teorías una o físicamente están en un bajón que todos los equipos van a tener en esta temporada bajones y subidas eso lo tengo bastante claro y yo creo que va a tener un momento valle como dices tú o hay partidos que vayan un poco por decirlo de alguna forma se ven tan superiores porque es un equipo muy superior eso lo tenemos todos claro que si están al a muy buen nivel es muy superior al resto y yo creo que van dosificando y eso les conlleva a perder partidos como el del villarreal el otro día en esta supercopa como es un título y van a querer ganarlo pues se va a ver si el equipo ha pagado o el equipo no está bien físicamente en cuanto a lo del sistema yo creo que tenemos un equipo para presionar arriba más que nunca en los últimos años un equipo muy físico yo creo que ancelotti tiene que tocar algo porque se ve que no no el sistema no va bien no no consigue dar con la tecla yo hasta llegar a pensar un 352 podría ser una buena opción con dos carrileros yo tengo la idea de camavinga por la izquierda del carrilero puede ser una buena idea y viní de segundo punta te gustó algún detallito del camavinga mundial como gregario en ese perfil izquierdo subiendo es verdad jugó contra túnez y luego en el mundial ahí todo el carril para él casi por un momento son y en la derecha yo pondría valverde los dos carrileros son dos bestias que necesitan carril necesitan terreno para quitarse los amarres y dar todo lo que tiene luego con tres centrales que tienes centrales de buena calidad la lava lo podías poner en el centro que dirige muy bien las líneas del fuera de juego como vimos el otro día contra el villarreal en la primera parte y con doble pivote suamini está muy acostumbrado a jugar en doble pivote y a jugar en el mundo y con fofana eso es y luego pues un medio punta y los dos teranteros a viní y a benzema con mucha libertad de movimiento yo me gustaría hacer cargo más a portería porque muchas veces desborda al lateral y enseguida tiene al medio centro o al central en los apoyos de esta forma viene y no le cuesta nada de irse de un jugador de un marcador y ya estando cerca del área pues desbordaría ese ase central y ya se plantaría delante del portero me gustaría acercarlo más a la portería por el 3-5 si no iba a comentar a los chicos que estáis al otro lado importante luego dentro de un ratito en dos cosas va a haber algunas cositas del femenino que obviamente con félix vamos a comentar que para eso trata el femenino y ya os digo que a las pues 7 y cuarto vamos a colgar aproximadamente justo antes del partido para que lo podáis ver un vídeo con nueva información al respecto de un nombre propio bueno serían dos porque mediante ese nombre propio también hay otra información respecto al otro hay una causa-consecuencia un efecto dominó llamarlo como queráis que sale en esta info que os voy a poner sobre las 7 y cuarto vale así que atentos e información respecto al fem última hora importante y con félix ahora iremos comentando cositas porque el real madrid femenino está en un momento importante temporada y que incluso puede ser más importante si se confirmará la salida del barça de la copa de la reina que está por ver pero si se aplica libro en mano si se aplica la ley y esas cosas oye a lo mejor nos llevamos una alegría a todos los madridistas pero eso será luego en vamos a ver es un partido bueno importante para camavinga se me ocurre porque es recambio de su amén y para este partido por otra parte algunos jugadores que están generando algunas dudas evidentemente vamos a ver como nacho compite después de ser un jugador muy residual lucas por la derecha que le suelen buscar mucho es un partido donde félix más allá de los claves como vinicius benzema o cross hay otros jugadores que quizás sea importante que den un paso al frente porque el equipo realmente lo necesita y ahora como bien dices camavinga yo creo que lo va a poner de interior el pivote está claro que va a ser cross ancelotti paso no va a arriesgar ni lo más mínimo el ya dijo desde el principio de temporada que para el sustituto de somení es es cross entiendo en parte porque lo hace yo también tengo un punto ahí a favor de de no poner a camavinga de pivote porque camavinga es verdad que arriesga mucho a veces y pierde balones y el medio centro no puede permitirse perder balones en una salida al balón porque se te plantan en delante el área de sería creo que camavinga tiene que dar el paso ya el año pasado dio buenas buenas pinceladas en champions que deje de ser ese jugador que sale desde el banquillo revolucionante todos tenemos claro que tiene una calidad enorme todos tenemos claro que tiene unas condiciones para ser titular en el real madrid sin problema rodrigo también es otro que me deja un poquito muchos partidos gris se le ve con voluntad se le ve con intención pero no acaba de explotar y rodrigo es otro de los que tiene que explotar más luego arriba becma y vinicius la verdad es que este año están bastante gris bastante fallones y luego la defensa bueno yo la defensa es la que veo bien militao me da mucha seguridad rudiger también pero rudiger tiene que tener a alguien al lado que le vigile por decirlo alguna forma cabal a la base es más cabal con cierta mentalidad más fría para las salidas del fuera de juego los posicionamientos las lecturas rudiger es muy muy acecha mucho incide mucho del contrario a la hora de robar el balón y eso lleva riesgos y por eso necesita alguien alguien al lado por ejemplo un militado que en esa en esa faceta mejora muchísimo de lo que es el año pasado este y y luego el resto pues cross sabemos lo que es sabemos que es capital yo soy muy de cross es mi jugador favorito de la plantilla de una muy buena temporada quiero decir que se está hablando de la posible que yo no descarto a título opinión que que sea su último año competitivo en el fútbol es decir yo no descarto su retirada pues está haciendo un año realmente muy completo por momentos lo estoy viendo superior al año pasado que sufría mejor está muy bien está muy bien pero vamos a ver cómo se posiciona y se adecuase haciendo el campo factor valverde vamos a ver los apoyos de valverde que a veces tiene que multiplicarse por por dos en el caso de fíjate yo en lo de rodrigo no estoy del todo de acuerdo o sea yo vamos para mí rodrigo ha explotado quiero decir no sabemos a ver cada cual tiene su techo de rodrigo claro sí si esperamos un rodrigo que sea súper súper crack que sea top 10 mundial o tal pues entonces todavía le queda algo pero creo que está teniendo cierta constancia mayor cierta aparición mayor aparte de la del tutum revolutum que has comentado que es verdad que con camavinga son las dos grandes piezas que deshuesaron los partidos en en la temporada anterior no pero yo veo un rodrigo bastante maduro y bastante decisivo más allá del partido el cacereño que bueno jugar ahí eso era algo terrible para cualquier futbolista profesional porque los futbolistas profesionales por muy profesionales y muy buenos que sean no están acostumbrados a competir en ese perfil de campo no lo está esa es la realidad un jugador del cacereño u otros equipos modestos está mucho más acostumbrado fin de tras fin de en la primera rifa jugar ahí entonces bueno yo creo que realmente pues todos esperamos más de rodrigo yo espero más sobre todo de camavinga y yo adoro a camavinga y creo que tiene muy buena salida valor es verdad que arriesga pero en el riesgo también está la virtud no quiero decir a veces para romper líneas necesitas arriesgar un poco es verdad que le puede pasar que en un momento dado pierda algún valor de riesgo pero claro cuando está chucha ni te encima mucho alguien tiene que tomar a veces determinaciones de conducción de un regate ahí en una zona de riesgo pero es la manera que a veces creo yo que tienes para romper porque si no mucho pase plano al final es previsible e incluso en ese pase plano puedes llegar a perder a perder balón pero bueno yo sobre todo insisto para mí hoy es muy importante el partido de camavinga un partido maduro de camavinga hoy creo que es realmente súper súper positivo y tranquilizador para mí a mí las dos participaciones que ha tenido contra el valladolid y contra sobre todo contra el valladolid me gustó mucho por la banda izquierda o sea ya en el centro campo me gustó pero cuando lo puso por la banda izquierda por vinicius me encantó la verdad arriba y el otro día contra el villarreal estuvo bien si verdad perdí un balón pero bueno son los balones que ahí tenía que arriesgar no le quedaba otra creo que de robo parejo el valor pero yo creo que camavinga debe aprender a tomar esas decisiones que es que le vendrá con la madurez de cuando hay que hacer esos regates y cuando no un poco más alejado de un poco más cerca del área contraria depende si tienes jugadores que te cubran o que te cubran en caso de perder el balón pues entonces esas decisiones son bien tomadas y debe de arriesgar porque es su fútbol además también pero bueno si pueden metizar alguno de los de esos de esas decisiones yo creo que le hará crecer mucho y eso lo va a tener con él con el tiempo porque es madurez a ver chicos veo vuestros comentarios sé que estáis dejando ya y en el chat dice davis o davis vinicius obvias lo necesitamos en el primer equipo ya tiene que ser titular o pelear el puesto lucas vázquez es más es malo y carvajal le queda poco a ver a mí el término malo como algo terrible como jugador me parece un poco excesivo lucas vázquez me parece que tiene que jugar poco en un real madrid altamente competitivo a día de hoy pero lucas vázquez pues en algún momento te puede apañar situaciones el problema yo creo que no es tanto lucas vázquez sino carvajal quiero decir que al final carvajal es el lateral derecho de facto titular o con insignia y medalla de titular del real madrid y danny carvajal está lejísimos de del prime deportivo donde era uno de los mejores laterales derechos del mundo ahora mismo es un futbolista que tampoco voy a decir que sea malo porque probablemente no me lo parezca pero es tremendamente irregular errático tiene problemas físicos y cuando los los esquemas previos en el cualquier scouting del rival mira la defensa y dice a por carvajal aquí era por carvajal coño será será por algo que por cierto sólo comparo mucho con mendi que es otro de los elementos de hoy no juega mendi vamos a ver qué pasa sin mendi en defensa ojalá que vaya todo muy bien pero fíjate no que aquí a carvajal se le busca mucho mucho en los en los unos para un y en situaciones varias yo siempre digo en los vídeos que carvajal es la gacela coja como digo yo es al que atacan es yo no creo que es un jugador malo es me parece un jugador muy bueno es un jugador que tiene está en un estado físico pues que no sé si será la edad los años la lesión es que ha tenido durante la carrera que ha tenido muchas pero malo no es sea un lateral ofensivamente aportó muchísimo es un jugador el año pasado en la final a luis díaz lo secó y estamos hablando de los mejores extremos izquierda del mundo ahora mismo o sea que malo no es lucas vázquez bueno lucas vázquez es pues como dices tú un jugador de minutos de plantilla de tener sus minutos de rodaje de darle cambio a determinados partidos a carvajal y bueno hace su labor muy bien la verdad vinicius tobias yo le veo muy verde todavía ofensivamente es muy bueno además hace en diagonales hacia adentro que sorprenden mucho al rival porque es raro ver a un lateral hacer diagonales hacia adentro y las hace muy bien regatea tanto en carrera como en seco regatea muy bien tiene muy buen regate y le falta mucho un poquito de orden táctico defensivamente va a mejorar mucho desde el principio de temporada pero le falta ese orden ese rigor táctico saber posicionarse le pilla muchas veces las espaldas pero bueno es joven y todavía tiene que crecer pero para titular del madrid no lo veo para el año que viene tener una función de tener minutos bueno puede ser pero claro para que el beneficio riesgo con vinicius tobias lo asumo estoy de acuerdo en que es un jugador que tiene que hacer algunas correcciones es verdad que con el sistema de raúl de tres centrales hay muchas veces creo que más quien más le cubre es carri probablemente carrillo en el en el eje de la zaga ahí está con rafa marín marvel us edgar en alguna situación ya sabéis que ahora tiene alguna baja importante en defensa del real madrid castilla como pablo ramón que es una baja sensible para raúl yo creo que vinicius tobias es un futbolista que tú has dicho ha tenido un crecimiento muy importante de la temporada pasada que llegó de nuevas del sac tardones en una situación anómala para él siendo muy muy joven ha evolucionado mucho físicamente creo que ha mejorado con 19 años muchísimo creo que es un jugador que lo que tú has dicho en la parte me ha gustado eso de seco tal o sea el regacerlo y creo que tiene esa capacidad para proyectarse el ataque a gran nivel tiene muy buen pase tiene muy buenos centros que eso se agradece en un real madrid actualmente que sus jugadores que lanzan por derecha ni carvajal ni lucas tienen tanta precisión como a mí me gustaría al menos y vinicius tiene el gran nivel técnico como buen carrilero brasileño de generación nueva entonces bueno yo yo lo asumiría más que nada entre otra cosa también te digo porque entre eso y nada pues algo hay que hacer entonces oye si tú lo que quieres emplear es una política juni calafat con un futbolista joven brasileño proyección una inversión intermedia porque en este caso serían 10 millones de euros si no recuerdo mal la cláusula de compra y adquisición bueno yo lo haría yo lo haría porque creo que el equipo lo requiere y si además te sale bien pues es que es una inversión que no tiene los riesgos que tienen otras inversiones como vinicius como vinicius júnior como rodrigo goes o como hendrick que ha costado lo que ha costado entonces sí sí a ver yo creo que ancelotti no sé parece que va dando pequeñas pinceladas de que igual lo hace pero me extraña verle ancelotti confiando la pantera a mí también me extraña mucho pero hasta el punto de título a ver no te digo que te lo ponga titular en un partido contra ya no te digo contra un barcelona pero contra un alético madrid un villarreal algún partido de estos de los de mitad de la tabla para arriba pero debería de darles minutos a álvaro por ejemplo me parece un jugador que ha crecido enorme se ha merendado a todos los delanteros pues sí que el bravo ley va a todos los delanteros del castilla se los ha merendado está un nivel o sea brutal se pasa por encima a los centrales de la primera red y arriba es por supuesto que teniendo en lo que hablamos me la jugaría con el que más me la jugaría es con arribas además tiene esa posición en la banda derecha en vez de darle los minutos a este asensio y yo se los daría a ribas así es un jugador que ya se ha visto que no sirve para mucho ya encima a pasar mundial y la motivación que parecía que tenía antes del mundial se la ha pasado yo creo que le daría minutos a ribas que te va a aportar mucho más te va a aportar salida del balón te va a aportar regate te va a aportar asociación con modric con cross yo me la hago en arriba así que me la jugaba claramente y con álvaro también es verdad que vinicius tobías en el sistema como bien dices tú de tres centrales vive muy cómodo porque sabe que tiene a carrillo por cubriéndole las espaldas y es un jugador muy idóneo para jugar de carrilero de lateral pues en plena competición en primera división bueno no tienes nada que perder claro es por eso lo que empleo yo del término beneficio-riesgo que al final estás hablando de un jugador que por cualidades técnicas por cualidades de balón con balón es un futbolista que hace cosas muy especiales y que su régimen de mejoras está consolidando esta temporada en un castilla que entre otras cosas y funciona muy bien es por el propio vinicius tobías que para mí está siendo top 5 del real madrid castilla a nivel de jugadores clave no sea todos por detrás de arribas para mí pero entre arribas álvaro rodríguez carlos dotor vinicius tobías y a partir de ahí pues podemos hablar de mario de luis es fundamental el quién rafa marín rafa marín por supuesto el jugador sevillano pero claro es un nivel muy bueno el de tobías a ver qué me contáis por aquí chicos hasta que venga hendrick hay que fichar un delantero bien subir álvaro es que es eso si tú no vas a hacer una inversión externa al menos alguna apuesta interna que entre otras cosas te vas a ahorrar dinero y si te vas a quitar la ficha de mariano que no es pequeña y vas a quitarte el espacio dentro de las fichas pues álvaro puede ser una buena alternativa que no vas a fichar un lateral derecho pues te quitas a odriozola que algo de mercado le podrá quedar con un año que se consume de contrato te lo quitas de encima al don ostiarra y te metes a tobías ahí y luego pues sergio arribas pues con el tema de asensio basar evidentemente como te digo esto yo creo que asensio ha demostrado el año pasado ser tremendamente productivo sobre todo en liga con 12 goles en total entre todas las competiciones pero es verdad que este año es una clara incógnita y no sabes un futbolista tan especial como es él también para lo malo sobre todo no sabes por dónde te va a salir entonces ahí una apuesta con unas ribas y luego pues ya veremos porque hoy de hecho colga un vídeo gente como bryant que está ahí que tienes opciones de poderlo repescar para que cubo que ya no tienes problemas de estar comunitarios bueno son alternativas jóvenes que maneja y él el club no sé cómo lo ves todo esto pero se puede dar un movimiento en el 23 24 con un poquito de apuesta de cuatro jugadores jóvenes así tal cual pero bueno me ha hecho de menos que ciudad en estos casos así que era de apostar un poquito por la cantera les dio sus minutos de hecho arriba por necesidad también pero si lo hizo minutos ancelotti no sé por qué le cuesta no entiendo por qué a miguel gutiérrez el año pasado le dio minutos y hizo un par de errores defensivos lógicamente porque es joven y la atención y yo creo que estamos tirando en la cantera a más en sobre todo arriba en este momento de que el madrid no va a fichar desde joven madrid tiene claro que no va a fichar un delantero nivel medio yo creo que le tiene mucho miedo a pagar 50 millones por ejemplo a un delantero del segundo nivel yo creo también pero lo que yo creo que en madrid le pasa y por lo tanto vale si no haces una cosa tendrás que hacer la otra que es arriesgarte las cosas de la cantera claro eso es eso es la inacción macho justo lo has dicho es la inacción yo la llevo fatal además la cantera tú lo puedes vender muy bien a nivel mediático que la gente también se ilusiona mucho con esas cosas yo no soy de apostar por la cantera por apostar pero que el real madrid castilla está súper arriba en la primera red está jugando bien mal regular pero compitiendo brutalmente bien lo vimos en el último partido frente algeciras o sea es un equipo con adn madrid que tiene mucha competitividad lucha todos los partidos se ha remontado a partidos varios contra el rayo majada honda o en la brada creo que también y es un equipo que se siente muy identificado con lo que es el sentimiento del socio y el consumidor de real madrid dice mugen cuántos años vamos a estar pagando lo de jovic claro ese es el tema realmente pues lo de jovic te sale mal joder pues si nos salió fatal fatal efectivamente nos salió tremendamente mal pero el club debe entender que con todas las inversiones hay beneficios y riesgos y es normal salió mal chico pues es la vida pues es que qué pasa y mariano también te salió terriblemente mal claro si hablamos de jovic que ha salido mal claro lo que pasa es que yo vi fueron 60 tío y lo de mariano fueron 20 no fueron 18 cuando los 30 cuando había el tanteo con el sevilla por dios la situación que hubo tanteo con el sevilla sí ya que el sevilla fue a por él y el madrid tenía derecho de buena hora lopetegui insistió y nos ha traído lo mejor cuando se cierra el mercado invernal 31 de enero te refieres mister fore mercado mercado invernal 31 de enero el real madrid es un club universal pero la cantera te puede ofrecer grandes alternativas hay jugadores como asar mariano drezola que no te aportan nada o sea lo que hay que evitar es pues eso los jugadores que yo llamo yo jugadores sanguijuela y hay jugadores sanguijuela que te caen mejor como jesús vallejo u odriozola y hay otros pues como eden asar o mariano que es que tener mala sangre cada uno por sus motivos pasar por lo que pudo ser y no fue y mariano por lo que no fue ni va a ser yo me enteré a asensio también pero yo no porque creo que marcó asensio así un jugador muy rentabilizado asensio valió 2 con 5 millones sí bueno eso sí económicamente sí pero el año pasado más que dio goles no más joder pero el tercer máximo goleador 12 goles tío para la liga importante en champions evidentemente sí que no fue un jugador de relieve pero creo que es un jugador que aportó aportó sumo bueno si hombre más que mariano es que bueno más que mariano me refiero por ejemplo más que mariano más caja más que jasar yo creo que hasta el luchillero aportó más que esos dos también también pero creo que un futbolista que te marca 12 goles sin ser un futbolista tampoco con un régimen de gol muy alto porque asensio tampoco ha tenido unos registros brutales por distintas cuestiones pero creo que es un futbolista que en un momento dado tiene el golpeo de balón tiene centros tiene ese último pase le falta carácter es súper frío es indolente tiene además una atmósfera mala luego encima los periodistas no ayudan que como digo periodistas que no ayudan en general no ayudan pero como le pasaba con ramos le pasaba ramos totalmente totalmente nada más que ramos compensó claro no te jode al final claro pero si te entiendo efectivamente es un es un proceso vive muy a gusto con una prensa deportiva bastante proteccionista no sergio santo relevo y compañía con los cuales tienen muy buena relación a ver chicos que os veo ahí activos copa de la reina a ver si se confirma aunque muy bien por ejemplo aquí le tenemos bastante escéptico con esa cuestión más que azar y mariano aportamos todos los del chat dice mugen y mister fore mientras los canteranos se envejecen en otros clubs ya están en primera plantilla yo creo que esto cambiará yo tengo una teoría que se cumplirá o no como todo en la vida se acierta no se acierta pero yo creo que en el momento que salgan chelotti sea este verano o el siguiente ahí habrá aún una dinámica distinta dentro del orden porque la dinos juntas madino junta pero si tú tienes un entrenador con una proyección más modernizada que apueste más por la juventud que apueste más por cierto perfil de jugadores y que quiera rejuvenecer un poco la plantilla digo por ejemplo xavi alonso solar y si quisiera de nuevo entrenar una apuesta brutal por un raúl arbeloa no lo sé cómo lo ves a ver yo digo que el último entrenador que apostó por jugadores cantera por las jóvenes fue solar y le salió muy bien dentro de sus límites hizo lo que pudo que estaba en una situación que también era muy favorable y le venía todo muy rodado para hacer esto pero le salió muy bien ahí tenemos el caso de vinicius ahí tenemos se quitó a isco y a marcelo de encima es cual presa es decir yo siempre digo que a mí me pasaba con ciudad no soy muy ciudadanista y me gustaba sino porque tomaba decisiones a más decía largo de prensa como era la frase esa que decía yo soy esclavo de mis decisiones no de mis no había una frase que decía que él le iba decisiones y si le salía mal pues acarreaba con ellas pero el entrenador que tomaba decisiones que para mí lo que tiene que hacer que le pasan y que para mí no es no le gusta arriesgar no arriesga eso cuando el partido se le complica muchas veces le sale mal el año pasado pues porque las chanciones pasó lo que pasó pero en los jugadores que salieron como camavinga como el rodrigo pues estaban inspiradísimos pero no ganamos porque hubo un cambio táctico en el esquema ni porque hubo un movimiento de banquillo que movió todo el partido por la coctelera con el hombre por hombre pero sí que tuviste como yo una sensación de que el real madrid mediante un cambio de esquema durante la evolución y progresión del partido cambiara la tendencia que eso coincidan si lo vimos de hecho en la final 16 17 frente a la juve con la entrada disco generando superioridad por dentro con ese rombo casemiro modric cross introdujo a isco empezado a mirar el partido a la lluvia echarla para atrás y llegaron las cosas eso es cambiar un partido a título oposicional eso es también de entrar como le pasa club yo soy muy de club como le pasa en guardiola por ejemplo que toma sus decisiones hace sus cambios y de solos para lo bueno y para lo malo también es bastante pero bueno yo tuje el problema a mí también me gusta mucho pero el problema de tujo le veo que yo creo que no es un hombre que es muy complicado totalmente pero pero cuidado también macho porque lo tiene lo suyo en su personalidad pero además de una cosa un poco despectiva del de stefano en su momento cuando se convirtió en la 20-21 en los cuartos si no me equivoco que el madrid eliminó al liverpool dijo algo del estadio no como haciéndolo empequeñeciéndolo no va mejor dicho también a ver me estáis hablando de pedri por ejemplo chicos que estoy viendo ahí mister fore a ver pedri el madrid no veo yéndose a por pedri no lo veo más que nada porque creo que la línea editorial de fichajes que va por el real madrid es otra cosa se ha fichado a meni se ha fichado a espérate davis yo tengo una pedrada con davis es tema el tema davis tiene que pasar varias cosas tiene que pasar fundamentalmente dos a ver la primera y más importante que no renueve por el bayern que él insista en no renovar porque él oye quiera valorar otro tipo de proyectos donde el madrid pueda entrar y por otra parte evidentemente cortar a mendy y traspasarlo los dos terminan el contrato en el 25 además curiosamente justo el mismo año y ahí pues es tomar esa determinación yo siempre digo que soy del barco de mendy adoro a ferlán me parece el mejor defensor lateral izquierdo del mundo sin lugar a dudas y un competidor nato en ficha en en días clave días top pero es verdad que yo por el único que lo cambiar es por davis a ver si a mí me gusta mucho a pesar de sus idas de hoy ya depende de esas cosas que hacen a un partido pero como lo que hemos dicho de rudiger es su fútbol es un tío que defensivamente es un bloque es una bestia físicamente no lo sobrepasas ni para atrás ofensivamente pues hombre no aporta no es marcelo lógicamente pero bueno estamos mal acostumbrados pero bueno eso es pero yo sí que es verdad que davis a mí me parece el mejor lateral izquierdo del mundo me parece una bestia yo dejaría salir a mendy si es que como dices tú viene davis que se hable mucho de que se marcha a mendy y que se empiece a hablar de davis creo que es van unidos son troncales por lo tanto yo creo que el madrid quiere ir a por davis y para eso está buscando una salida de o puede puede haber hablado algo con davis creo yo esto es intuición mía y puede estar intentando buscar la salida de mendy dice diego gonzález lópez que davis lo veo difícil sino imposible a ver a mí me parece una operación no tanto económicamente porque el bayern es un equipo me voy a explicar con tipología y gen real madrid es un equipo que vive de sus propios recursos económicos no es un club estado es un club ejemplar es un club histórico entonces evalúa compras y ventas equilibra salarios es un club súper saneado como el real madrid con una gran tesorería y una gran historia como digo en todos los sentidos entonces cuando un jugador tipo varán casemiro oye presi quiero valorar cosas venga pues vamos a mirar unas circunstancias buenas para todos adelante campeón 50 kilos 40 kilos perfecto bien vendido tras haber hecho muchísimas cosas como es el caso de varán y casemiro que son dos pedazos de cracks entonces joder si llega en la última instancia matados no que es ahora si no me equivoco quién o salí jamich nunca me acuerdo están los dos que la parte directiva no me la sé que tiene algún puesto también salí jamichis está seguro fijo el bolígrafo fijo el canto sí can oliver can a eso es también está en la gerencia entonces joder si dicen oye este tío no no va a renovar el requerre guitarra en torno nos cierra la puerta último año lo tenemos que vender porque esto no son gilipollas vendieron a lewandowski leyenda del bayern y tuvieron que venderlo lo vendieron aunque pusieron muchos problemas pero lo venden hacen con lo típico de poner problema y luego el dinero entonces sólo entonces en esas circunstancias pero claro hay que hacerlo con mendy ya lo que no puede ser es que y eso me acojona muchísimo tú te quitas amende al final por lo que sea aporta y viene frank garcía al cual yo aprecio mucho pero coño meter a frank garcía de ley titular pues no va no hay que lo titular se no va yo creo que el bayern le pasó con cross el último año de contrato fue cuando lo vendió en madrid el jugador no quería renovar y acabó marchando si el jugador en madrid acaba convenciéndole de a davis de que no renueve yo creo que el madrid atacará el fichaje este verano él ofrecerá una cantidad al baile dos años le quedarían ese es este verano dos años y tendría que pagar mucho dinero con dos años ahora no si es verdad que dos años porque es 25 como mendy cuando termina contrato cuidado es que no es clave por igual no se depende o el año que viene bueno a ver es un que va a ser es complicado es complicado y yo estoy en tu barco si yo no le traes a davis yo a mendy no lo saco porque ya lo tienes por mucho que traigas es que a quién vas a atraer mejor que mendy no 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 es que mendy son laterales izquierdos ahora mismo hay muy buenos como teo hernández como round por ejemplo que es muy bueno que es el lateral tal es bueno pero no para mí le llega de sensación jugador de enjundia real madrid sabes de que puede competir en un real madrid y porque hay jugadores muy virtuosos muy buenos y luego hay otros que son altamente competitivos y de alto standing dentro de las grandes competiciones y mendy yo he visto estadísticas por ahí no sé si son oficiales tampoco las necesito mendy es el jugador que menos veces le regateas estoy convencido miraros unos contra unos de regatadores pero bueno al final del año pasado al final y las emis ante el city tiene situaciones muy clave y muy importantes defensivamente haberme habláis de mbappé hay quienes mbappé pues mira me ha dejado la pregunta perfecta pues mbappé para mí seguirá siendo el gran objetivo de florentino pérez en el momento que el propio mbappé se desgaste él con el psg lo que no va a hacer el madrid llamar a la puerta de psg ni a la del entorno es en plan oye vamos a ver que tú te quieres pelear con el psg que estás hasta los huevos que quieres salir qué tal habla con ellos que te pongan precio y nosotros lo ponemos si no yo negociar con el psg no va a negociar nada cuando le venga con el papel para firmar y eso y el ingreso el madrid y yo estoy soy de los que estoy a favor de que yo también es el mejor es el mejor es el mejor este verano verano pasado terrible pero diciéndolo mal lo que hizo pero bueno cristiano yo siempre yo cristiano se marchó a la juve criticó al madrid y se le ha perdonado lo que pasa es verdad que cristiano claro hay una diferencia muy importante que cristiano la rentabilidad deportiva que ya ha ejercido en el real madrid es descomunal kilian ni siquiera se ha vestido al menos de momento la camiseta madridista pero yo estoy contigo además esto va a quedar un poco un poco pelota para florentino pero es su responsabilidad y es su deber como presidente fichar a intentar fichar al mejor del mundo y es que para mí no hay duda a mí tenemos el mejor presidente porque se quita la camiseta del foro foo y busca lo mejor por claro él se quita de todo esto mediático no en el sentido de rata tal no sé qué y yo estoy con mi yo estadio plantilla buenas ventas si son necesarias política y un y calafat dejo trabajar a calafat nos gustará más o menos la política de comunicación del real madrid es una puta mierda pero lo que es la parte deportiva nuevamente hablando de inversión e inyección hombre a los hechos me remito 5 champions de los últimos nueve años no lo ha olvido ningún club el barça el barça pletórico que vimos en su momento que era un magnífico equipo pero esto es otra historia vamos a llegar a 2036 con la canción cancioncita mbappé todavía no me jodas qué coñazo pues muy bien prepárate prepárate muy bien me vas a tener aquí con kilian kilian mbappé un nepal el francés o sea voy a estar aquí pero además es que vosotros queréis eso en realidad por dentro lo queréis es que tío tú imagínate pregunta la gente si mañana te dicen que mbappé va al real madrid quien me dice que no aquí seguro que alguno me va a decir que no o por tocar los huevos o por llegar a la contraria o porque simplemente les parece una rata pero deportivamente es el fichaje pasan todos los clubes ahí tienes a grisman volvió al aletico madrid y que ha pasado nada pues que es un jugador que ha vuelto a su asociencia además de grisman que me parece muy buen futbolista otro nivel pero me parece un muy buen pelotero a ver para mí no se tenía que haber vendido a jaquín y dice germán castro es que aquí habría muchos temas es que lo de asraf yo para mí fue un error lo que pasa es que está justificado en teoría durante el periodo pandemia al menos se vendió así como que había que hacer ingresos tal también fue un error deportivamente no era pandemia madrid es argentino los números para él es fundamental y los números y los cuadros con jaquini y con un poco también eso y aparte o de la también fue que el jugador se quería marchar sí o al menos luego lo que yo objetivamente vi es que por una parte ciudad seguramente no le dio todo el caudal de responsabilidad que a lo mejor jugador quería ni tampoco el jugador demostró toda esa hambre no una mezcla yo siempre digo yo no soy vida de los jugadores los que me conocéis chicos no ha sido vida de ramos ni de cristiano ni de casillas que son putas leyendas del real madrid con todo el respeto no voy a ser viuda de odegar por muy bien que esté jugando en el arsenal os lo digo de corazón no es que veo yo tweets que son oye que tenemos que irnos a la puerta de la dirección deportiva del arsenal a reclamar a odegar y arrodillarnos que es que si no de gar parece que no vamos a poder competir que me alegro por él que es un buen chaval y juega muy bien pero hombre pero le pudo un poco la para ser del gran madrid tienes que tener una mentalidad fuerte yo creo que odegar se rindió rápido en mi opinión uno de los puntos si se rindió rápido eso también voy yo en esa en esa línea bueno chicos veremos en materia de fichajes que pasa dentro de una hora y diez minutos tenemos ese partido que por cierto los miembros del canal podéis ver tanto con anapaula conmigo como con mi padre que estará en un ratito para para comentar con vosotros el partido para para los miembros también vamos con el femenino femenino así para ir entrando en calor cómo ves el equipo qué tal la temporada cómo ves la situación de movimientos que se han ido ejerciendo cómo piensas que estamos compitiendo y cómo ves el futuro bueno el equipo lo veo bien quitando algunos lagunas bueno quitando la laguna del partido del estefano contra el barcelona que no reconocía el equipo un equipo para mí ha competido muy bien durante toda la temporada es verdad que algún partido por ejemplo contra el paris saint germain podíamos haber sacado algo más pero se compitió contra el chelsea en londres lo vi un poco timorato pero en el de estefano sí que lo vi que apretó y todos estamos de acuerdo que el chelsea está al nivel del barcelona ahora mismo me parece el equipo más fuerte con el barça para ganar la champions están enormes y en cuanto a los fichajes bueno algunos han salido muy bien otros estamos expectantes y algunos han fallado un poquito cuáles han salido muy bien bueno pues caro lingüel por supuesto eso lo tenemos todo claro a mi catelen me parece una gran sorpresa está creciendo cada día mucho da una estabilidad al centro al centro la defensa brutal si la analizamos bien quitando el partido del barça con todas las grandes delante un buen partido o sea ha sido fundamental en estos partidos y cada día sigue creciendo mucho la brasileña le falta ese puntito de sacar el balón que a veces se le entrega un poco al contrario pero bueno es brasileña supongo que le vendrá un poco en el adn y lo hará arriesgar un poquito y fichajes que es regular feler espero un poquito más sí que cada día la veo más de delantera y me gusta más de delantera es que ya es delantera tío yo me acuerdo esta conversación yo tuve con oscar con vikingas y merengues con oscar él acertó él dijo mira van a ponerla de extremo la pusieron de extremo pero la pusieron de extremo por el déficit que había en esa demarcación por la falta de efectivos dentro de la zona de extremos pero felera en esta de reims ha jugado delantera y ella cuando crece en el león es delantera y ella en la selección francesa cuando cuando fue convocada entraba por catoto entonces ella es delantera lo que pasa es que por circunstancias juega y juega ahí entonces yo creo que en el momento que juega en su posición con todo el respeto tú pon a esther de extremo con características diferentes que ya lo sé que una tiene más velocidad tal pero esther es delantera feler con otros matices es delantera entonces yo de feler espero mucho yo espero mucho la verdad porque creo que con poco ya resulta generar sensaciones muy interesantes tampoco que vaya explotando más cosas y a toril me consta que le gusta mucho y la quiere ir poniendo delantera además o sea que en cuanto ha podido lo ha puesto claro la posición además va muy bien al choque le gusta ir al choque la presión va muy bien roba muchos balones la verdad es que a mí me sorprendió cuando presión arriba roba mucho luchadora y mete muy bien la pierna y rebaña vamos es como un aspirador coge todos los balones y luego el resto jugadores toleti me ha dejado un poco frío me esperaba más y es para mí es toleti es muy fundamental que esté bien porque necesitamos la estabilidad que le debería de dar toleti así que bueno es verdad que ha tenido bastantes problemas de lesiones esta temporada hablando bastante guerra esas pequeñas lesiones que no acaba de dejarlas como pequeños catarros no acabas de tener una pulmonía pero tienes pequeños catarros y te cuesta claro y luego que me queda por ahí no entendí mucho este fichaje yo tampoco la vi cuando hablaron no la conocía me puse a ver partidos de ella creo que estaba en porla no no estaba al sur no me acuerdo de la misma estaba en el equipo iba bastante mal el equipo allí en la liga norteamericana algo como nashville puede ser no sé yo me acuerdo estoy viendo partidos de ella y es que es más o menos o sea no es que esté a un bajo nivel sí que verdad que aporta algo más que ahora pero estoy viendo varios partidos yo siempre canalizo una jugadora en el canal mínimo si no la conozco cinco partidos mínimo y yo la veo el nivel o sea juega al nivel que juega en el madrid la noticia física que te corre te presiona pero no ganaduelos y luego pues con balón sufre porque tiene unos giros lentos una conducción bastante limitada no mala no digo que sea mala pero no tiene las conducciones de las centrocampistas de calidad maite tere claudia con su velocidad pero unas conducciones de mucho talento entonces yo es un fichaje que tampoco entendí sinceramente pero bueno el club sabrá en ese sentido como como arma la estructura de plantilla yo me hubiera ido a por un extremo que es lo que de verdad se necesitaba para precisamente compatibilizar a gente como a tener el castillo olga carmona y meter ahí un poquito a feller más más arriba que es su posición una posición en la que ha crecido en las categorías inferiores de francia y con el style de reyes a ver dice fernando line como siempre tan positivo toleti no valía no vale y no valdrá aurelio lanuza yo he visto últimamente a tenía un poco baja me desilusiona bastante a ver con a tenía tranquilidad tranquilidad y buenos alimentos quiero decir creo que también nosotros mismos los madridistas la hemos catapultado muy rápido hacia el zodíaco se hace a las estrellas yo creo que es una futbolista con unas facultades que 21 años atenea creo 21 21 22 tiene muchísimo fútbol tiene muchísima calidad tiene 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 el ingenio que digo yo en en las situaciones creativas donde tienes que romper ella lo hace confianza son estados de forma temporada larga ya está yo confío en ella plenamente es el vinicius del real madrid yo siempre digo claro lo que es que la gente está en crecimiento ha explotado este año mejora mucho si el año es que viene explota otro poco más pues se acabará siendo una grandísima jugadora pero que hay que darle hay que darle tiempo pero bueno para mí hombre lógicamente pues el día contra el barça contra rolfo pues hombre rolfo ya estamos hablando de una mejor lateral izquierdo del mundo y es que bueno claro malos partidos o sea hasta mape y neymar y todos estos cracks tienen sus malos partidos y no pasa nada es que pero bueno tenía paciencia sí que verdad que necesita de 10 partidos de descanso porque su juego reclama mucho esfuerzo físico y necesita sus descansos pero bueno ahora que no vamos a jugar no van a jugar champions yo está lo que queda de temporada contra equipos como siempre digo de mitad de clasificación para arriba nuestro trabajo es donde ellos y sería toleti a día pruebas metería las dos canteranas iría metiendo en los minutos porque más de sobra contra equipos de mitad de tabla para ojo vas muy sobra y vamos a ver contra el albacete por ejemplo fundación albacete en copa de la reina si toril hace algún tipo de apuesta un poquito más secundaria no de jugadoras que son menos habituales refrescas y generas también otro tipo de ilusión pues por ejemplo jugadores como paula partido o carla camacho que son los dos grandes proyectos emergentes en la cantera del real madrid dice juan sebastián que espero que atenea no termine como neymar bueno pues yo creo que en parte sí que quiero que termine como neymar quiero decir saber esto esto como la cara de la moneda la cara y la cara b te refieres a que no termine con la cruz con la parte de la cruz pues esperemos que no pero de talento fíjate talento de neymar decía fernando la inés alguno decía para balón de oro y desde ahí nada de nada creo que se la catapultó muy rápido y lo dice muy bien también por ahí es que hay que tener mucho cuidado con eso vladimir y sasa que tan cierto es lo de tal ver lo de katie tal ver al femenino tranquilidad que vais a tener un vídeo en un rato vale la información al respecto tranquilidad con respecto a tal ver tranquilidad vale vamos a ver las renovaciones te voy a preguntar por eso un poco proyección de futuro te pregunta por el presente competitivamente ves bien al equipo no la sensación de crecimiento está ahí estamos bien oye si suena la falta de la copa de la reina y la podemos competir para ganar ya sería excelente sin sin el barça y ya ver de canal futuro ya sabes que son nueve jugador a las que terminan contrato del primer equipo fichajes movimientos lo de henry raso está cerrado a falta de reconocimiento médico como lo ves bueno el caso yo hablé en el canal me cerco de tu noticia y la verdad dije que me había dejado un poco frío el fichaje entiendo por qué el club hace el fichaje por lo que estamos hablando a tener necesitas descanso a tener necesita competencia también y yo creo que hay de raso puede cumplir muy bien ese papel una jugada muy física muy de desborde muy rápida bueno para dar cambio atenea y para disputar la titularidad atenea y que mejore su nivel me parece un buen fichaje eso sí si todos van los fichajes van a ir en este en este sentido no seguiremos sin crecer demasiado en cuanto a renovaciones bueno las cuatro que comentaste tú todos los tener todos lo tenemos claro a mí moler me siempre he pensado que podía dar un poquito más y también al campo es una pedrada mía pero yo creo que moler tenía muy buenas condiciones para haber sido algo más o no se la ha exprimido o ya no ha querido una mensalidad un poco fría en el campo es una futbolista que tampoco ha querido tirar la puerta en el invierno del año pasado con breit ha blick de por medio y algunos partidos más que hizo en fase de grupos ahí estaba con alguna cosita en liga pero no yo la he visto fallar ocasiones muy claras creo que es una futbolista que en el fallo baja mucho la cabeza le falta reventar la puerta o sea decir estoy yo aquí la presencia tiene ese carácter porque es una jugadora que es lo que para lo que va el futuro tiene las condiciones para lo que va el futuro del fútbol femenino con dinamarca por ejemplo con dinamarca estuvo contando el año pasado y poco a poco claro en dinamarca pues aparte de penny harder pues había otras jugadoras que podían competir en la zona y ella pues no fue a la euro y bueno el resto de renovaciones este rio creo ya hemos comentado tú y yo que yo creo que va a caer por un término de circunstancias temporales podríamos decirlo ese tema es polémico la gente es polémico ese tema porque hay gente de distintos barcos el barco de esther los que no están en el barco de esther algunos intermedios que están cogiendo la prueba yo creo que esther si sería naikari la que acabaría contrato y esther el que viene sería naikari sobran efectivos arriba si es que el madrid como parece ser va a traer la delantera top creo que esther algo va a venir algo va a venir yo creo que eso también todo lo tenemos claro yo creo que esther si como segunda delantera o delantera suplente o delantera que se pelea contra los centrales y que la delantera top aproveche eso podría tener ese rol no sé si ya querrá ese rol pero todos sabemos que esther ya tiene un techo esther no va a ser una delantera top mundial que es lo que necesita el madrid y necesita aligerar fichas y salarios misterios en esas segundas escala como siempre pasa en el madrid cuando vienen grandes jugadores tienen que marchar grandes jugadores porque hay que hacer espacios al área de que hacer fichas espacios las fichas y son decisiones que cuesta pero que generalmente suelen salir bien como pasó en su día en el masculino con schneider robén de turno etc pues estas decisiones en el femenino van a pasar doloroso porque es verdad que esther ha marcado goles que es verdad que es una jugadora clave el año pasado en los objetivos del equipo pero es probable yo es que creo que sobre todo va todo en la línea porque hay lo raso cumple una cosa muy buena va en la línea de intentar buscar mayor velocidad y precisión en el juego al espacio hay raso es una jugadora que sólo tiene es verdad que con gen kelly hay un equipo ahí digamos en el city muy marcado en la zona de extremos donde ya no ha tenido la presencia que haya lo mejor le hubiera gustado pero vaya creo que sí que tiene la experiencia es una jugadora que sí que entra en dinámica habitual en uno de los equipos más importantes de inglaterra o sea es una jugadora muy usada pero no como jugadora principal sino como un elemento revulsivo que eso creo que también a toril le puede venir muy bien ese perfil y aparte yo creo que puede conjugar con atenea tener a la izquierda a la derecha o jair a la izquierda ya tener a la derecha porque jair y raso ha jugado en las dos bandas aunque es más prolífica a priori en el perfil derecho pero creo que es un movimiento que según cómo se encaucen los demás puede ser muy interesante o quizás o quizás no tanto para mí el real madrid tiene que fichar a otro extremo más el tema del 9 es clave ese crecimiento que te da igual que misa es una de las mejores guardametas de europa con sus errores o sus defectos por condiciones lo es pues en las áreas necesitas ese plus que te lo puede dar una delantera tipo romy leuter jugadora que va a gol por partido jugadora con condiciones físicas conducción zancada protege bien el balón golpea faltas mete goles con el culo es que mete goles de todas las maneras es que además si veis cualquier vídeo de ella marca goles de múltiples formas en carrera en juego de área o sea tiene es muy completa es muy completa y el club por eso está ofertando por ella peleando con grandes equipos y luego a partir de ahí una lateral derecho me parece muy importante porque ni lucia ni kenti me convencen como laterales derechos titulares y una central más una central más que dependiendo del uso que le quieras dar a rocío que para mí rocío es válida como tercera central pues yo iría por un complemento bueno de catele que ha demostrado ser una jugadora a día de hoy la mejor central del madre así lo veo yo grosso modo un poco el panorama futuro para mí 45 movimientos y viendo que haces compartido y camacho opino parecido yo creo que necesitamos una central a ver que para mí siempre digo que la base de un equipo es portería dos centrales muy buenos muy buenas y una delantera que te enchufe goles de ella vas tirando una de las centrales ya tenemos la portera también haría falta otra central por ejemplo erickson y jardín que terminamos ya las que siempre van el pack la que pasa es que el madrid y eso esos esos también es información el madrid no va a trabajar packs el último pack que se trabajó parecido se me entienda con los matices es el de kenti a orelik así uno los matices porque orelik vino vino antes en el tacón pero estaba también apalabrado que en ti después cuando se dieran las circunstancias entonces los packs no se van a trabajar pero es verdad que más damos es una central de prestigio y experiencia que creo que al equipo le viene bien no está jugando fuera de sitio en el chelsea está jugando lateral no sea hasta qué punto a ella le puede gustar esta situación o no o si se puede ser cómoda o no por lo tanto a mí me gustaría es un fichaje viendo lo que hay en el mercado que lógicamente tampoco hay mucho en el mercado pero hay una que termina el contrato que creo que te va a gustar a ti también a mí me gusta mucho es sueca juan el psg y el silestar así que termina contrato y no la renovada de momento de momento si no me equivoco tiene 28 es la pareja de almeida de ahí en el psg pareja también consolidada el año pasado y una de las mejores parejas de centrales probablemente para mucha gente experta en fútbol fem de europa y hablamos de una tía internacional con bagaje en suecia internacional muy buena por arriba y con balón bien o sea es una jugadora muy expeditiva esto va un poco a lo de cattle no es súper rápida pero anticipa muy bien y hay opciones hay opciones lo que pasa habría que ver si el madrid valora traspasos situaciones de término contractual finiquitadas pero madrid se está moviendo algunos va a haber alguna jugadora que tendrá que pagar un traspaso o algún porque si tendrán que darlo mucho lógicamente no van a hacer 34 traspasos eso está claro estarán valorando si no para este año pues para el año que viene que el madrid es mucho de puedo esperar un año más y tirar así esas decisiones al madrid no le importa esperar es paciente pero lo que digo hay jugadoras que habría que valorar yo por ejemplo para el 2024 hay una jugadora que termina contrato española que a mí me encanta que se da mal y segurro la a mí me parece buena futbolista brutal termina contrato 2024 y a mí una jugadora en el centro del campo que abarca todo el centro del campo de distribuir saca muy bien el balón tiene buen toque va bien de cabeza me parecía otro fichaje a ver como fichajes todos tenemos podemos tener muchas ideas sí 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 aquí se han hecho vídeos de jugadoras que pensamos interesante estar al final del club es el que valora yo os diría lo que a día de hoy aquí en madridismo sabemos al menos y que tampoco es la hostia de novedoso es que al madrid se le ofrecen jugadoras el madrid valora el madrid tiene con aves por un contrato de digamos de cercanía de ofrecimiento y de prioridad sobre todo que esto ya lo hemos comentado muchas veces esto lo se sabe porque femenino es muy cercano a nivel informativo tenemos por ahí por allá te enteras de muchas cosas pero bueno el club yo creo que se va a mover en 4 o 5 movimientos porque van a salir 4 o 5 si no 6 porque puede haber alguna jugadora con contrato que tiene posibilidades de salir como que entiona y cari así que habrá que ir viendo pero bueno yo creo que joder nombres como romil eukter o alesia ruso estamos hablando ya de jugadoras muy interesantes muy 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 interesantes así que nada chicos félix me gustaría que no sé que eres el invitado hoy tío que cierres con algo con un comentario con lo que te apetezca te dejo a ti libertad para para yo no sé si quieres decir algo del femenino de lo que sea no del femenino yo animaría a la gente a que tuviese un poco de paciencia soy partidario o de los partidarios de que el madrid es el madrid y tiene que crecer y tiene que esto que competir pero todos tenemos que tener claro de que es un equipo muy joven es un equipo que tienes que armarlo cuesta mucho armar un equipo desde el principio cuesta encontrar las piezas que encajen para tener un equipo fuerte y competir en europa así que yo le pediría a la gente un poquito paciencia me gustaría que el madrid se animase con los canteranos ya sabes en el canal también hablo del castilla otro día ya hablaremos del castilla castilla pero también digo que por por porcentaje y por estadística de los jugadores que se suban del castilla hay un porcentaje mínimo que vayan a triunfar mínimo me refiero un 10 un 15 un 20 por ciento muy muy activo todos muy claro y en cuanto al primer equipo creo que necesita dos fichajes para llegar a competir en europa compite pero para tener ese equipo que todos deseamos ese plus creo que en el banquillo necesitamos un poquito más entiendo que ancelotti puede ser un entrenador de transición pero yo creo que necesitamos un entrenador que aproveche todo lo que tenemos en la plantilla que tenemos una plantilla de centro del campo para atrás quitando el lateral derecho enorme y por lo demás nada más que a la gente pues eso que si se quiere animar y visitar el canal aquí estaremos que me lo he pasado muy bien he estado muy a gusto tenía ganas de conocer tu canal y bueno de conocer el canal no de participar en tu canal es que como te he dicho alguna vez me veo muy identificado con cómo llevas el canal que te lo tomas muy en serio y siempre ha sido un pequeño reflejo de cómo tengo que llevar el canal final que te agradezco mucho la invitación y espero que cuando quieras se repitirá y cuando me decida yo a los temas de los directos y eso es ello te invito a eso precisamente que anímate a los directos que es algo que viene muy bien con la gente y charlotear un poquito de la actualidad del real madrid para mí decirte que es recíproco ha sido un gustazo tenerte aquí gente que comenta bien la actualidad gente sana agradable madridista y que transmite como tú la opinión de manera tan pues eso pues tan transparente y de manera de manera clara así que nada chicos ahí os hemos dejado comentario fijado insensato suscribiros a su canal la libreta de félix vázquez macho es gratis te suscribes campanita te llegan los vídeos así que ya sabéis así que nada chicos apañado el directo os dejo vais a tener más contenido en las próximas horas con félix también y nos vemos como siempre en el próximo